¿Qué es la manifestación de trabajadores forestales y de presas forestales? No es una manifestación de camioneros, es una manifestación de trabajadores forestales y presas forestales. Estamos aquí pidiendo al Estado seguridad. Queremos salir a trabajar en nuestras faenas y volver seguros. No con que nos quemen nuestras herramientas de trabajo, o peor, que un trabajador salga herido, o fallecido. ¿Con respecto a lo que han conversado con autoridades locales de acá, de la zona? Ninguna autoridad local se acerca a hablar con nosotros. Esto también nosotros lo estamos viendo centralizado en Concepción. Ayer estuvimos con el secretario Monsalve, nos prometió tener una respuesta alrededor de las 21 horas. Hasta ahora nos han comunicado con nosotros. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Hasta que el gobierno nos dio una respuesta. ¿No se descarta que pueda ser durante días? No se descarta. No. Necesitamos respuestas. Si la gente, estamos cansados de salir con miedo, recorrer los caminos, ni siquiera forestales, ni los caminos públicos. Entonces, en cualquier momento hay un ataque. Entonces, la gente, todos tenemos miedo de salir, porque en cualquier momento nos atacan. Entonces, tenemos un ataque recién aquí en Loncoche. Entonces, esto ya no es solamente Arauco o la Araucanía. Es toda la zona, toda la Macra Zona Sur. Específicamente, ¿cuál es la respuesta que esperan ustedes del gobierno? La respuesta que esperamos es la respuesta que nos dé la tranquilidad y la seguridad de poder salir tranquilos a trabajar. El método que ellos usen, habría que conversarlo, pero el fin es que nos den seguridad al salir a trabajar. ¿De momento, hasta el día de hoy, no han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno? ¿Se han acercado a hablar con ustedes? Ayer estuvimos en una mesa con nuestro dirigente, con gente de trabajadores. Se iba a dar una respuesta a las 21 horas y no se ha dado hasta la fecha. Bueno, lo juntamos hoy día con todos los colegas aquí presentes. De una u otra manera, por ya la inestabilidad laboral que tenemos. Ya basta de violencia, basta de quemas, basta de agresiones a nuestros colegas, ya sean físicas, verbales. Nosotros queremos trabajar seguros. Queremos, tenemos familias. Detrás de cada uno de los que estamos acá hay familia. Nosotros tenemos que velar por ellos. Y hoy en día nuestro trabajo se está viendo afectado. La seguridad en cada una de las labores que nosotros cumplimos es inestable. Nosotros andamos con miedo, temor en el cerro. Todos trabajamos en el cerro acá. Y de una u otra manera nosotros salemos en la mañana y tenemos miedo de llegar al cerro o no sabemos si vamos a llegar o no a la casa. Entonces, de una u otra manera estamos aquí para que las autoridades se hagan presentes y de una u otra manera los den una solución a nuestra inestabilidad y seguridad que nosotros estamos solicitando. ¿Ha conversado con una autoridad que usted se ha acercado para plantearle lo que usted está pidiendo? Mire, nosotros estamos aquí de una u otra manera varias empresas aquí que cada uno somos totalmente independientes pero nadie realmente se ha acercado a nosotros aquí a decirlos y a brindarlos alguna propuesta, algo, nada. Estamos de aquí de las 10 de la mañana y nadie se ha acercado. Y de lo contrario aquí seguiremos hasta que llegue alguna autoridad y los den una solución o parte de solución para más adelante tener una seguridad en el trabajo. ¿La delegada presidencial de acá, de la zona, no? No, nadie, 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 nadie. Bueno, en todo caso yo represento aquí a mis colegas aquí, trabajadores. Hay autoridades aquí o representantes aquí de las empresas pero nadie, andamos como todos independientes. Ellos por allá y nosotros acá. Pero nosotros somos los que trabajamos en el cerro, ellos trabajan en oficinas. Nosotros somos los vulnerables, ellos no. ¿Qué es lo que pide realmente usted como gremio? Seguridad, seguridad. Queremos seguridad para trabajar. Nada más que eso, seguridad.